¿Sabes distinguir los ingredientes naturales en los cosméticos? ¿Has oído hablar de las palabras holístico? ¿Sabes su significado? ¿Reconoces los ingredientes en una etiqueta? Esto es Alchimia Academy. Y desde aquí te queremos invitar a un curso Descubriendo la cosmética natural y holística donde vamos a recorrer la historia de los cosméticos, sus principales ingredientes, cómo leer etiquetas, los beneficios de la cosmética natural además de enseñarte a formular en tu propio hogar para conseguir cosméticos y beneficios para ti, para tu familia y para el planeta. Conecta con tu belleza desde la naturaleza y cuídate mejor cuidándote por dentro y por fuera y a la vez cuidando nuestro mundo. De la mano de Alchimia, descubre cómo mejorar tu vida con este fabuloso curso. Alchimia, pioneros en cosmética natural y holística. Conecta con tu belleza y holística.